El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica explicó la apertura de su nación para atender a miles de migrantes procedentes de Nicaragua, como consecuencia de la crisis política de nuestra nación. Las migraciones están presentes, llegaron para quedarse. Entonces, tenemos que abordarlo, repito, con una óptica de responsabilidad regional. Recientemente hemos venido participando en diálogos con socios regionales y extrarregionales porque tenemos que garantizar que hay medidas en el corto plazo de óptica de derechos humanos que es importante atender. Pero yo quiero insistir en que también es importante tener claridad cuáles son las medidas a mediano plazo y cuáles son esas causas estructurales. Y esas causas estructurales nacen básicamente en dotar a las poblaciones de las condiciones mínimas para una vida digna. Salud, educación, habitación, seguridad. Yo creo que lograr esos estándares mínimos no es imposible, es simplemente capacidad de decisión, pero tenemos que hacerlo bajo una sombrilla de institucionalidad democrática, derechos humanos y libertad de prensa. El funcionario dijo que su país está abierto a un proceso de mediación en relación a la crisis de Nicaragua, pero con condiciones indispensables para un verdadero diálogo. Y en el caso de Nicaragua también hemos sido claros en la necesidad de entender que tiene que haber una demostración clara, seria, respetuosa y responsable de las autoridades nicaragüenses, del régimen nicaragüense, si quieren realmente ingresar a un proceso de diálogo estructurado. Y para eso se tienen que dar dos condiciones desde nuestro punto de vista. Número uno, que se permita el ingreso de los representantes del alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas y segundo, que los presos políticos sean puestos en libertad y que se dé una atención también desde el punto de vista de derecho humano y humanitario a aquellos presos políticos que por su edad o por su situación de salud requieren una atención. Pero que tengamos claridad que cuando hablamos de diálogo estructurado estamos hablando de un acuerdo que sea con cronograma, que sea verificable y que tenga participación de absolutamente todos los actores. Y cuando digo todos los actores me refiero a los domésticos en Nicaragua, sector privado o los sectores privados, la academia, la sociedad civil como un todo y los representantes de los partidos políticos, pero por eso también necesitamos que los presos políticos salgan. Pero también extra regionalmente estamos hablando de convocar a socios tan importantes como los Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, la Unión Europea e inclusive el Vaticano. Marcos Medina, Noticias 12.